Bueno, en exclusiva para El Venezolano TV, ya les habíamos anunciado que dos de los primos hermanos, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, habían de alguna manera sido visibles durante los últimos días porque en sus cuentas personales de Facebook colocaron palabras dirigidas a él, haciéndole un llamado de atención a la reflexión, sobre todo en este momento tan difícil, de represión y de violación de los derechos humanos. Ellos han tenido la gentileza de darnos en exclusiva esta entrevista. Estamos junto a Ernesto Padrino Rojas y Carolina Padrino Cañas. A ambos quiero darles las gracias por esta deferencia, por además tenernos tanta confianza como para hablar con nosotros primero que antes que otros periodistas. Así que de verdad ha sido un placer para todo el equipo del Venezolano TV que nos hayan permitido entrar aquí en su casa para esto que sabemos para la familia es algo bien delicado. En principio quería Ernesto preguntarte qué fue lo que te motivó a escribir esas palabras en el Facebook hacia tu primo. Bueno Carla, primero que nada las gracias y las diferencias hacia ti porque de alguna manera me honras ya que creo firmemente que lo que hoy estoy haciendo quisieran hacerlo muchos venezolanos porque se expresan a través de las redes sociales, se expresan a través de pancartas y tú me has dado la oportunidad a mí, la cual valoro mucho, de poder expresarme a través de la televisión y de verdad quisiera pues tener las más amplias facultades para poder decir y expresar todo lo que la gente que no tiene la oportunidad de ir a la televisión pudiera expresar. ¿Qué fue lo que te movió en principio? ¿Cuál de tantos episodios que hemos vivido estos 18 años fue el que finalmente hizo como clic dentro de tu corazón y te viste en la necesidad de escribirle palabras a tu propio primo, el general Padrino López? Carla, primo, les voy a decir que me motivó. Son muchísimas cosas las que me están motivando a mí a estar en este momento aquí. En un primer término es mi fe. Mi fe en que sé que las cosas pueden cambiar en Venezuela. Mi fe en que sé que el cambio viene y viene ya. En que no podemos seguir esperando. La esperanza, la esperanza de que la gente que tiene en su poder hacer un cambio, ejecutar un cambio en Venezuela, a esas son las personas que quiero hacerle llegar mi mensaje. A la gente que sé que tiene en sus manos el destino y el futuro de nuestra patria. Si le puedes hablar en este momento, si te está viendo, que seguro te va a estar viendo, el general Padrino López. ¿Qué le dices a él de manera directa? ¿Cuál es tu pedimento hacia él? Primo, quiero volver a la Venezuela que tuvimos, a la Venezuela donde podíamos trabajar, podíamos disfrutar, podíamos salir. Quiero que Venezuela, no es la Venezuela que hablamos en algún momento determinado, tú y yo, cuando nos sentábamos a discutir sobre el proyecto de país que queríamos para nuestra patria, para nuestro pueblo. Fíjate tú, quiero decirte lo siguiente. Venezuela está ahorita sumida, surgida en una crisis total. No queríamos, o tú no querías, porque yo sé que tú peleabas por la desigualdad social, por la justicia social, y hoy en día no hay justicia social. Hoy en día la gente se está muriendo de hambre. Hay colas, hay colas, pero para comer de la basura. La gente está esperando que saquen la comida al basurero para poder comer. La gente está suplicando por medicinas para no morir. Y ese es el mensaje principal que yo quiero darte. No es la Venezuela que queremos, no es la Venezuela que soñamos. Carolina, tus palabras en el Facebook yo no las voy a poder olvidar, porque además me imagino lo difícil que fue para ti hablarle a alguien con quien creciste, que conoces desde la infancia y que en este momento te parece que tomó el camino incorrecto. Si tuvieras que dirigirte a Padrino López, a tu primo hermano, ¿qué mensaje le dirías para la reflexión? Bueno, primo, tú me conoces y tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que llevo en mi corazón. Tú sabes que yo no me presto para teatros ni cosas de esas. Soy firme y me gusta la verdad. Y yo quiero llamarte en este momento a la reflexión, porque yo quiero que ese primo que yo conocí, el cual tengo muchos años sin ver, vuelva a ser ese primo con valores, con principios, que amó a las Fuerzas Armadas, que luchó por ser un buen militar, que gritaba o decía que las Fuerzas Armadas eran forjadores de libertades, no lo que ahora tenemos en nuestra patria. Entonces yo te lanzo esta pregunta a ti. Hoy, cuando estés solo en tu casa, cuando llegues a tu cuarto solo, estés tú con tu conciencia, ¿qué te está pidiendo? No solamente Dios, sino el pueblo venezolano a que tú hagas hoy. Carolina, tú me decías que hubo algo que provocó, te estimuló, te impulsó para finalmente escribir esas palabras en el Facebook. ¿Qué fue lo que pasó? Que entonces sentiste que ya no podías tener miedo y tenías que hablar como familiar de una persona que tiene el poder, quizás en este momento más que nadie, de transformar las cosas o de parar esta violencia. Bueno, primero, desde hace todo un mes, vamos viendo todas las barbaridades que están sucediendo en nuestro país, nuestros muchachos que son los héroes anónimos que tenemos hoy en día y que cada muchacho que sale puede ser el hijo mío y el hijo tuyo también. Entonces, tengo familiares que sí están y salen y salen a marchar y salen a hacer este tipo de situaciones. Y llegó totalmente conmovida porque estuvo presente cuando rollaron al muchacho con la tanqueta y llegó fuera de sí, me llama y empieza, porque ellos están viviendo eso allá en Venezuela. Yo estoy aquí desde acá, desde la lejanía. Nosotros sufrimos con nuestro pueblo, con nuestra familia, con todos los que están allá. Y cuando yo escuché esas palabras y en la noche viendo las noticias, porque no vivimos, porque vivimos de una noticia todos los días, pues veo a Lilian Tintori también que la tienen de un lado para otro sin saber dónde está Leopoldo. Y yo dije, basta ya, basta ya, yo no puedo ser cómplice porque tan cómplice es el que calla como el que lo está haciendo. Y somos personas de fe, soy una mujer cristiana, soy una mujer católica, soy una madre, soy venezolana. Y creo que era mi responsabilidad. Y por eso lo hice. Carolina, hay un malentendido, porque cuando nosotros logramos contactarlos a Ernesto y a Carolina, yo les pedí, bueno, que venga toda la familia, que vengan todas esas personas quienes supuestamente firmaron ese comunicado de Carolina. Y Carolina me decía, no, es que yo los taggeé. Es decir, yo quería que ese mensaje les llegara de manera directa porque para muchos de ellos, no sé si todos están como bloqueados en las redes sociales, pero ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Y cuántos de los familiares a los que tú colocaste allí o los pusiste como supuestos firmantes están de acuerdo con tu mensaje? Bueno, la verdad es que yo les puse el tag para que ellos les llegara porque no tengo acceso. Yo lo que quería es que les llegara el mensaje directamente a él porque yo lo que quería era que eso que estaba diciendo pues lo hiciera reflexionar o lo hiciera por lo menos él verse interiormente. Son primos familiares y doy hoy en día. Les puedo decir que ninguno de ellos está de acuerdo con lo que yo escribí porque en ningún momento estuvimos en contacto para nada. De hecho, yo cuando termino mi escrito digo, hablo por mí. O sea, fui yo y soy responsable de lo que yo puse ahí y me hago responsable de lo que puso ahí. Por lo tanto, cuando yo recibo por vía de chat lo que viene todo el escrito con una cantidad de nombre entonces yo digo, no, esto no es así, esto no fue así. Por eso lo saqué inmediatamente del escrito y dejé mi nombre junto con el de Ernesto porque es el único, uno de los pocos. Carolina y Ernesto nos van a contar el regreso de esta pausa cuando fue la última vez que conversaron con el general Vladimir Padrino López y también cuál es el mensaje que ellos quieren darle a los familiares que así como ellos son familiares de personas que tienen ahora el poder en Venezuela o tienen espacios de poder o tienen la capacidad de tomar decisiones para que esto pare, para que pare esta masacre y para que pare la violencia y la violación de los derechos humanos ¿qué mensaje le quieren hacer llegar ellos a quienes quizás ahora tienen ese miedo de hablar y solo necesitaban este estímulo? En segundos regresamos con esta entrevista exclusiva con Ernesto y Carolina Padrino primos hermanos del general Vladimir Padrino. ¡Gracias!